muy buenas a todos mis queridos seguidores muchos saludos muchas bendiciones fíjense el programa de hoy consiste en cómo usted preparar una maicena yo sé que para muchos ustedes dirán que fácil recuerden que este programa está hecho para las personas que están aprendiendo a cocinar principalmente siempre que hacemos una comida es bueno hacerlo a veces con una medida exacta para que no nos quede principalmente cuando son maicenas o cosas así para que no nos queden ni muy espesas ni muy aguadas entonces vamos a preparar esta maicena señores ok entonces para nosotros hacer nuestra maicena o algunas personas le llaman natilla vamos a utilizar un pozo de leche de este tamaño de la leche de su preferencia claro esta es leche regular de vaca entonces le vamos a agregar azúcar al gusto movemos para probar yo todavía tengo la olla apagada porque hasta que yo no eche todos los ingredientes la maicena es algo que se cocina demasiado rápido entonces vamos a mover y en otra cuchara vamos a probar con otra cuchara para no ensuciar con la que estamos cocinando ok ahí le falta un poquito más de azúcar vamos a echar un poquito más entonces yo le voy a echar una pizca de canela yo ahora voy a proceder a prender mi estufa a fuego bajo porque la maicena que cocinarla con el fuego bajito que pasa le vamos a agregar un cucharón de maicena fíjense no más de ahí para esa cantidad de leche si usted hace la eso con su medida le queda bien bien porque no se lee no le queda ni muy aguada ni tampoco demasiado espesa esta es una medida perfecta y le sale su maicena bien rica y bien buena entonces vamos a ir moviendo y ya como en sus cuatro minutos ya se cuaja y está como de 4 a 3 a 3 minutos moviendo y moviendo ok no puede dejar de moverla para que no se le vuelva a grumo seguimos moviendo todavía yo sigo moviendo fíjense pero ya está queriéndose poner un poco espesa está a fuego lento porque así se cocina mejor ok no dejar de mover en ningún momento usted va a sentir que ya se empieza a espesar fíjense ya empezó así se hace poner un poco de hoop eso espesa y ya está queriéndose poner un poco de hueco fíjense ya empezó así se hace poner un poco de hoop espesarse entonces aquí es que yo más tengo que empezar a moverla llega un momento que ya ella se cuaja y miren ya ella está fíjense que fíjense qué rica está su maicenita para nuestros niños para cualquier adulto se la necesite ok entonces vamos a qué rica entonces le agregamos un toquecito de canela para que se vea bien bonita y presentable en el aspecto miren qué bonita me quedo yo le puse una canalita en el centro porque siempre hay que hacer un emplatado que quede bien bonito y presentable la comida siempre llama la atención por la forma de servirla siempre da más apetito cuando está bien presentable ok entonces espero que les haya gustado esta forma de hacer fácil en cuatro minutos una rica maicena con canela para nuestros bebés para nuestro cualquier persona que te enferma como yo le digo y sabe bien deliciosa y bien sabrosa o para cualquiera de nosotros que nos antojemos entonces espero que les haya gustado se despide de ustedes silberina hernández de cocina sin a maquillaje y y ¡Gracias!